Bienvenidos a la lieta del invogador. Treinta segundos para los súbditos. Regresa con tu señor, como buen perro faldero. Déjame que te ayude a pensar por tu cuenta. La venganza está próxima. Se han generado súbditos. Se han generado súbditos. Se han generado súbditos. Se han generado súbditos. ¡Equipo rojo! ¡Equipo rojo! ¡Regresa con tu señor, buen perro caldero! ¡Equipo rojo! 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 ¡Suscríbete! 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 Regresa con tu señor, un buen perro faltero. ¡Suscríbete! 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 Una torreta del equipo azul ha sido destruida. ¡Suscríbete! ¡No se puede infaular la magia! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.